Y para todas las fans Psicosis Y que no se corte Si que piensas marcharte ya lo se Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que se perde Claro que se perde No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor No Claro que se perder No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo lo cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Cumbia 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 Baila Roberto No tienes por qué disimular Esas lágrimas Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor No Claro que se perder No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo lo cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Ah, 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 ah Ah